Hola amigos, pues ya en este video van a ver la fiesta de Amanda, va a ser de Merlina, ahorita se las voy a enseñar El fotógrafo está terco de haciéndole cosquillas y la niña a mí ni se ríe, ni se ríe Pero en la casa nomás están peleando Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Oigan, antes de que comience el video le voy a mandar saluditos a Larisa Saludos Larisa, gracias por ver todos nuestros videos Y si tú también quieres un saludo, comenta muchas veces en este video Oigan mijos, pues ya en este video van a ver la fiesta de Amanda Va a ser de Merlina, ahorita se las voy a enseñar, ya la cambié y todo Todavía no me termino ni de arreglar yo Pero voy a arreglar a Ivana porque Ivana va vestida de la lobita Entonces ahorita, ay no la lobita trae pintado el cabello y trae chinos Ivana es súper lacia, entonces ahorita le voy a hacer chinos A ver si le duran, a ver si le quedan, a ver si se le pinta el cabello No sé, soy primeriza en esto Ahorita veremos Entonces Ivana, vamos a arreglarte Ok, a ver Ivana, ya tengo aquí un ¿Cómo se llaman estas cosas? Súbete a un banquito Vamos a comenzar con el peinado de la Ivana Que está cantando el himno nacional Cuéntales que hoy fuiste a participar a cantar el himno nacional Que es el segundo lugar de hoy Bueno, vamos a comenzar Amanda hasta cante y cante también el himno nacional Lo bueno que tiene muy poquito cabello Es la primera vez No tiene mucho cabello Ah no, pero no tiene mucho Neto me lo juras Mira, se pone esto A ver Ahí va A ver, tengo miedo Espérame Mira el chino Es la primera vez que le hago un chino Oigan, ¿te gustó? Wow, sí Te voy a hacer toda la cabeza ¿Ok? Me encantó ¿Por qué? Entonces déjeme la peinando toda Y ahorita grabo cuando le vaya a pintar el cabello Porque se lo voy a pintar Con estas cosas que compré ¡Yo no quiero! ¡Qué nervioso! Dos horas después Ya le quedó chino el cabello Y medio chino Porque está bien lasea A ver si le dura de perder una hora los chinos Pero bueno, ahora le voy a poner Dos Pero déjame te pongo una toalla Porque no vaya a ser que te manche la ropa ¿Ok? Ok Híjole, estoy nerviosa Te lo quiero Tiene pita ropa, Dios No sé si se ve Bueno, déjame se lo pinto más Y ahorita Les grabo Y el fleco falta No sé cómo lo voy a pintar Te dejo el fleco así Sin pintar Ay, no, no No sé si se ve así ¿Así? Ok 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 Ahora sigue el color azul Vamos a comenzar con el outfit de la cumpleañera Ella es Amanda Merlina Hoy es tu cumpleaños ¿De qué estás vestida? Tres ¿De qué? Tres Merlina Muy bien ¿Vuelta? Guau Listo Ahora la siguiente es Ivana vestida de la lobita Volteate para que todos vean tu cabello ¿Cómo lo traes? De dos colores Igual que la lobita y chino Ella con Converse Como la lobita Como de que no Qué hermosa te ves, mi amor Y el hermano de Merlina Pericle Paso de Fortnite Paso de Fortnite Listo Pues ya Para eso tengo un hijo grande Enorme Porque él me va a ayudar a subir Mira, me quedaron las manos todas rosas Él me va a ayudar a subir todo a la camioneta Y ya nos vamos por la madrina de esa niña Al señor Molina lo vemos Al señor Molina lo vemos allá porque va a salir del trabajo Por eso el señor Molina no enseña su outfit Pero al rato se los muestro Vámonos Juancho Ya vamos a subir todo Y yo no mostré mi outfit Ay, pues ni miedo Grábame Ah Aquí está la señora que se enoja con cualquier cosa del universo Ella es Mamacita Ya llevo la pañalera Ya llevo la cámara Mamá Luchona Para, ya vieron Mis mallas Mallas de género Mallas de emo Bueno, ya vámonos porque es que tarde Es emotizadora Como buenos hijos Ahí traen todos Todo Bueno, vamos saliendo de la casa Yo quise decir esto Porque a mí me encanta hablar a la cámara Pero como ya vamos saliendo Ahorita les voy a grabar cuando lleguemos Y que vean en qué salón va a ser Adivinen ¿Quién ya se durmió? La cumpleañera Como de que no Ya había entorpida Pero está bien Está bien que se duerma Para que ahorita disfrute Se levante y disfrute su fiesta A ver tú Outfit madrina Veráste para atrás Para viborearte Hola Qué perra mi amiga Qué perra Qué perra Qué perra Mi amiga Bueno, pues aquí ya llegamos al salón Ya pusimos aquí las bolsitas En esta rueda Déjeme se las enseño Cómo quedaron al final Miren Así quedaron ¿Se acuerdan que les dije Que le voy a poner un moñito? Ahí está Bueno, la madrina ya está ahí sentada Porque ella es parte De la decoración Vean qué bonita quedó La decoración Con el número 2 Y toda la cosa Le robé el canal a mi hermana Porque aquí anda tomando fotos A sus criaturas Sonríen Abrazos y banal ¿Cómo que se quieren? Ándale Así como que se quieren Pues bueno Déjenme les doy un pequeño tour aquí Por el salón Para que lo vean un poco Bueno, aquí tenemos ¿Cómo te llamabas tú? Ah, Lobita La Lobita Oye, ¿dónde van los tenis? Ahí van los tenis Ponlos ahí por favor No, no, no Bueno, quítatelas Ándale Quítatelas también Disfruta la fiesta Aquí hay un brincolín En el cual la festejada Ya se subió Ahí viene bajando Ni puede con ese vestido Ay, que tu mamá ¿Qué quieres? Gracias Que te lo quite Sí Ok, vamos a quitar Quiere que le quite los zapatos a esta niña Ok Y se preguntarán ¿Está disfrutando su cumpleaños? Pues sí Claramente sí lo está disfrutando Miren ¡Ay! Diosito santo A ver ¿Qué vas a hacer? El Juancho no sé qué dijo ¿Qué va a hacer? A ver ¡Hala! Tengo un chango de hijo No manches No manches A ver ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¡Órale! No te burles No te burles Eso Ivana ¿Qué tal si pasas Allá por el pasadizo Corredizo Como el hexatlón? ¿Eh? Ándale, ándale Corre Ivana Corre por aquí Te metes por aquí Corre, corre, corre Te voy a contar A ver cuánto tiempo haces Ahí va Ahí va la niña ¿Cómo se va a subir? No sé No sé Ya se fue Ya se fue No sé No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya la vi Ya la vi Ahí está Va subiendo Rápido, rápido, rápido La lobita dice que Ella se va a resbalar Por el resbaladero Aquí va a caer A ver A ver, la toma ¡Órale! La acaba de... Trae chores Trae chores Antes de que empiecen De que se le ven los calzones La niña Trae chores Abolar la Ya Undecu... es momento de las fotos el fotógrafo está terco de haciéndole cosquillas y la niña ni se ríe ni se ríe ya llegó la narración épica del señor molina pero en la casa no están peleando y ya está en su personaje de merlina claramente miren está sacando el moco como merlina pues la capital de santiago de chile méxico muy bien cuantos años tienes dos miren yo vengo disfrazado evidentemente de chaggy de scooby-doo ahí podemos ver como armando era de rayas y se vino de cuadros bueno aquí están tratando de hacer que amanda se tome una foto a cambio de un regalo mientras amanda está tomando fotos es momento de ir al segundo piso para ver qué están haciendo pericles y en aquí vamos al segundo piso mi modo hay que jugar con su hermana no pasa nada no pasa nada oiga a ver con la chancla la chancla y ahora es momento de que el modelo el modelo venga y haga modelaje el día de hoy viene cenicienta ceniciento echale ceniciento eso fornai paso de fornai paso de fornai paso de fornai estás disfrutando la fiesta que no ayudaste a organizar que yo hice todas estás disfrutando la fiesta que no ayudaste a organizar sin menospreciar a los presentes estás disfrutando la fiesta que no ayudas a organizar claro que sí literal amanda está con la cara esa desde que llegó o sea ella la han visto en los tics toks en youtube que ponen merlina ya se pone a bailar y ahorita miren así miren el juancho en el juancho puño 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 con juan mira juan ya está formado para las elates a ver qué pasó pancho y pues me abandonó mejor plantado se cambió por sus amigas así es hijo acostúmbrate así es la vida él trae toda la fiesta de cacahuate a mi compadre está ahí van a con todas las amigas es tremenda esa niña pues ya llegó carolina repostería vean nada más este pastel que trajo para amanda vean vean tres colores morado el negro plateado le quedó perrísimo y trajo un cake topper con el nombre de amanda y tres velitas te luciste carolina y no tú ustedes lo ven ahí pero no saben la delicia que es este pastel ahorita aquí les voy a dejar las redes sociales para que por favor vayan a seguirla porque está delicioso ahí está la cumpleañera con el hermano divirtiéndose miren juan juan es un señor pero está en el cuerpo de un niño es un señor pero está en el cuerpo de un niño que no esté estudiéndote porque los juegos no están diseñados para eso respeta las reglas pericles y si no quiero ella organiza y es la primera en formarse para los elotes que un formada estoy aquí viendo porque nuestros amigos de gomillo la ya van llegando y están montando la mesa porque este lado hay gomitas frutita chilito chamoisito y todo ya saben que mis amigos de gomillo la siempre vienen a nuestros eventos la mesa todavía ni estaba abierta pero mi hermana de volada a gandallar que aquí con las gomitas de gomillo la no hombre que barbara hermana aquí traigo la cumpleañera comiendo gomitas porque hay que agarrar batería ya está mi merlina listo de la hambre ya empezó el show de merlina busco calidad no cantidad yo me creo mejor que los demás soy el mejor de todo yo me creo que el perreo por qué Hoy hemos venido a festejar el cumpleaños de una personita bien especial y yo quiero que me digan quién cumpleaños soy. ¡Amanda! ¿Más fuerte quién? Y la vamos a recibir aquí al frente con un fuerte aplauso. La aplaudimos bien fuerte. Quiero ver a todos los manos rápidas y aplaudiendo. Era la banda, era la banda. ¡Felicidades, felicidades! ¡Hoy te deseo! ¡Felicidades, felicidades! Hoy es tu día y queremos compartir en esa piel y mirar a todos tus amigos. Y que pasamos a la cadena de papitas arriba. Y que traerán un cerebro en el centro. Y le damos fuerte. ¡A verla, a verla, a verla! ¡Felicidades, felicidades! ¡Eso! ¡El aplauso! ¡Bravo! Y todos le vamos a decir... ¡Fuelta! 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 Oye, preciosa, platicamos a todos. Y como si nadie te conociera, ¿cuántos añitos estás cumpliendo el día de hoy? ¡Cien! ¡Algo anda malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y como si nadie te conociera? ¿Es la niña grande o chiquita? ¡Chiquita! ¡Chiquita, el aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y cuantas manitas estás chiquita? Ya salió dedo. Así me hace Nani cuando me duermo. ¡Puro piojito! O sea, ya trae capa y todo. ¡Qué bonito! Porque también te vamos a hacer entrega de tu centro. ¡Fuelta! ¡Fuelta! Y por último, ¿qué le falta a nuestra reina? ¡Fuelta! Y te hacemos entrega de tu colonita. ¡Fuelta! 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 El guacho parece del ballet, oigan, miren, andan de rayas igual que del ballet. Miren Pancho, Pancho respondiéndolo, Pancho, miren Pancho. Miren Pancho se llevó los premios. Le aplaudimos fuerte a Maha. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí van todos los niños para enfrente. Vamos a ver qué les toca hacer ahora. Ojalá y sea jugar en congelados, unas tres horas. Yo sé que ustedes son bien inteligentes. A ver, si yo les digo manos en la cabeza, manos en los ojos, manos en la rodilla, manos en la rodilla, manos arriba, abajo. Y si les digo congelados, ¿cómo nos quedamos? Congelados. Muy bien, cuando... Sí, se van a joder congelados. ¡No hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Pero cuando yo diga congelados, nadie se mueve. ¡Oh, mi niño mía! ¿Qué se mueve? ¿A qué le pasa? ¡Pierde! ¡Pierde! Y todos nos vamos a bajar a la reno de la música. Y quiero ver a todos los niños. ¡Adiós! Ven a Ivanna, Ven a Ivanna, es una crack. ¡André, ven a Ivanna, ven a Ivanna! Porque ni qué niño quiere un premio. No se mueve. ¡Dile! ¡Niño, a ti nearby te quiero un premio! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Otra vez, manita abajo? ¿Quién va a querer un premio? ¿Se movieron Amanda? ¿Sí o no? No No se preocupen Esto era un cal No, quedamos Porque ahora sí todos nos vamos a ir para abajo ¡Para abajo! Mira Amanda, Amanda no se mueve ¿Qué es eso? ¿Quién fue? Lleguimos bailando ¡Ahí va! Una ¡Dos que vamos! Y el primer niño o niña que me traiga rápidamente Un supermercado a tres primos Mira Ivana, mira Ivana Siento remordimiento porque perdió en su juego Mira, mira, mira ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya sé Ivana Ay, busquita ¿Se movió Ivana? No, no se movió Ivana ¿Y dos? Sí Pongan la repetición No se movió Ivana No se movió Ivana No se movió Ivana ¿Ya querían expulsar a mi Ivana? Era la madrina, era la madrina, era la madrina No quedados Y ahora sí todos corren a sentarse Córreme, córreme, córreme Vente, 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 vente No te preocupes Yo soy madre Bueno, y los demás se quedan confiados La última, seguimos Y seguimos bailando El aplauso para todos ¡Bravo! Pueden acomodar la silla como ustedes gusten Porque se van a recargar en las piernas de las manos Se van a acostar Pueden tomar la silla Yo les voy a ir tirando silla por silla, ¿ok? Tienen que hacer muchísimo escándalo Y en el escándalo empieza la cuenta de tres Y dice una, dos y tres ¡Vente, vente, vente! Si ustedes pueden decir una palabra Y ustedes no van a decir lo contrario Por ejemplo, si yo les digo sí ¿Ustedes van a decir? ¡No! Si les digo arriba ¿Ustedes dicen? ¡Abajo! Pero se tienen que escuchar bien fuerte y en toda la fiesta Y empezamos aplaudiendo ¡Vente, vente, vente! ¡Aplaudiendo! ¡Vente, vente, 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 v La chama muy bien, porque vamos a recibir aquí al frente al hombre más fuerte y captador de su casa. Él es el superhéroe de Amanda y le vamos a dar un fuerte abrazo a su papi. La personita que tuvo a mamá nueve meses en su pancita. Ella la ama y la tendría siempre. Vamos a dar un fuerte aplauso a su mami. Y también serán las compañeras que atravesó la señora Marga. Ellas que van a acompañar a todos lados. Fuerte un aplauso para sus hermanitas. ¡Aplausos! Porque también vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personitas más no sentidoras. Ellos son los patrones. Vamos a darles un fuerte aplauso a su hermanito. ¡Aplausos! También llegaron las personitas bien importantes en la vida de Amanda. Ellos son los segundos papis. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso porque son sus padrinos. ¡Aplausos! 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 ¡Amanza! Y no quiero hacer nada. Y no puedo hacer nada. ¡Vamos a hacer nada! ¡Vamos a hacer nada! ¡Vamos a hacer nada! ¿Por qué? ¡Vamos a hacer nada! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!